Y los complacemos La mente es así por contestar La demanda lo que quiero Que me digas siempre Bueno, bueno, bueno Pa' mí me da más Andale Hacer ese pecancito Andale Hacer ese rosancito Andale Hacer ese tibanito Andale, andale Andale Tomas para el cimito Andale Hacer un mamacambito Andale Hacer ese besito Andale, andale Hacer ese besito Hacer ese tibanito Andale A la menor forma de carra Então, coloca los Meaningos Que me digas siempre Bueno, bueno, bueno Hacericked ese tibanito Andale Hacer ese rosuncito Andale Hacer ese racismo Andale 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 Tomas para el cimito Andale Hacer ese tibanito Andale Hacer ese besito Andale Andale A todos los brazos que se encuentren por ahí en su lugar Vengas a bailar, todos los parejitas Vamos a poner ese bolsito de ritmo de cumbia Vengas estos atreinerados ¡Ahí va! Es un disco amarilín con aprecio y con cariño Es un disco amarilín con aprecio y con cariño Pero yo en la tarde recibí, diciéndome que había fallecido Pero yo en la tarde recibí, diciéndome que había fallecido De comer a su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está mi vecino De comer a su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está mi vecino Que recoge la lema de un ser que ha fallecido Lo tenga a poner en él, mañana su santo reino Como que la lema de un ser que ha fallecido Lo tenga a poner en él, mañana su santo reino Mariquera tan buena, todo el mundo la quería Mariquera tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, para mí no existe la alegría Desde que se fue la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que se fue la muerte de ella De comer a su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está mi vecino De comer a su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está mi vecino Que recoge la lema de un ser que ha fallecido Lo tenga a poner en él, allá en su santo reino Que recoge la lema de un ser que ha fallecido Lo tenga a poner en él, allá en su santo reino De comer a su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está mi vecino De comer a su amigo, sincero y verdadero Por eso yo le pido, ahora que está mi vecino Que recoge la lema de un ser que ha fallecido Lo tenga a poner en él, allá en su santo reino Que recoge la lema de un ser que ha fallecido Lo tenga a poner en él, allá en su santo reino A ver compañeros invitados a la gente que se encuentra en sus lugares Ya se está llenando la pista compañeros Seguimos complaceando con más y más copias Vengase, vengase, esto se traerá en su pará Me prometiste un besito y otro más que yo quisiera Sabriste que si dirías solamente para mí Sabriste que si dirías todo lo que yo he enseñado Pero tendría que casarme y después yo no le respondí No le haces que le aunque Acabo que le aunque No le haces que conje, acabo que llame No le haces que llame, acabo que conje No le haces que conje, acabo que llame Me prometiste un besito y otro más que yo quisiera Y así que si dirías, totalmente para mí Y así que si dirías, todo lo que yo he soñado Y un día que estás aquí, después yo le respondí No le haces que llame, acabo que conje No le haces que conje, acabo que llame No le haces que llame, acabo que conje No le haces que conje, acabo que llame No le haces que llame, acabo que conje No le haces que conje, acabo que llame No le haces que llame, acabo que conje No le haces que conje, acabo que llame No le haces que conje, acabo que llame